Señoras, señores, no hay una cosa en el mundo que ponga a un músico, el músico que sea a tocar bueno, a darle duro a esos instrumentos que eso que suena ahí, no hay una cosa que ponga a un músico a tocar por la reya. ¡Adelante, Rafaelito Román! ¡Ay, ay, ay, tíralo un galán, por él no te ganes, callen el mamén, por él no te ganes, callen el mamén, quiere que le cantes a su amigo de él, quiere que le cantes a su amigo de él. ¡Hey! ¡Ay, ay, ay, tíralo un galán, por él no me digas, vestido en corrida, por él no me digas, vestido en corrida, que tomando ron, o quiere por pilla, que tomando ron, o quiere por pilla, y es verdad. ¡Vamos! ¡Ay, gano bueno! ¡Era maculada! ¡Hey! ¡Ay! Tira, 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 tira Moreno, te ganes, siempre se refiere Moreno, te ganes, siempre se refiere Tu mejor amigo, se llama del Fere Tu mejor amigo, se llama del Fere Vamos Ay, ay Ay, galo Ay, galo, galo, vuelvo Ay, galo, galo Ay, galo, galo, galo Ay, galo, galo Ay, galo, galo, galo Ay, galo, galo Ay, galo, galo Ay, galo, galo Ay, ay, tira, tira Tira, tira Moreno, te ganes, allí en el mamén Moreno, te ganes, allí en el mamén Quieres que le cantes, a su amigo, me Quieres que le cantes, a su amigo, me Ay, galo Ay, galo Ay, galo Ay, galo Bueno Ay, galo Ay, galo Ay, galo Ay, galo Ay, galo Ay, galo ¡Gracias!